A través del incentivo de capitalización rural ICR, el gobierno departamental logró el año anterior beneficiar a 544 productores en 1.569 hectáreas, para lo cual fueron aprobados recursos del orden de los 1.974 millones de pesos. Con este valioso instrumento de apoyo financiero, el gobierno departamental pretende modernizar la actividad agropecuaria para hacerla más competitiva y sostenible. Es una invitación que hace el gobierno departamental para que lleguen un mayor número de solicitudes, esta política actúa por demanda, ellos tienen que llegar y además a través de créditos. El secretario de Agricultura, Carlos Muñoz, explicó que en el departamento esta herramienta beneficia a los productores a través de cuatro líneas tales como adecuación de tierras, sistemas de riego y obras civiles de riego, cultivo de tardío rendimiento que incluye renovación de cafetales, plantación y sostenimiento de planta de aceite, maquinaria agrícola y transformación primaria. Para este año las líneas aumentaron a 10. Pueden acceder a líneas como adquisición de toros puros, entrar en la línea de biotecnología reproductiva, en suelos y aguas, en sistemas de riego, en maquinaria agrícola, en fin. Tenemos un abanico amplio para que esos productores agropecuarios puedan acceder a través de ese incentivo. El gobernador Monsalvo hizo un llamado a los interesados en acceder a esta herramienta en el Cesar para que se acerquen a la Secretaría de Agricultura Departamental, donde tendrán la oportunidad de obtener mayor información sobre trámites y requisitos necesarios para ser beneficiarios, ya que este instrumento de apoyo financiero actúa de acuerdo a la demanda. Los medianos productores tienen la oportunidad de acceder a incentivos del 20% por parte del Gobierno Nacional y 20% del Gobierno Departamental, mientras que los pequeños reciben incentivos del 40% del Gobierno Nacional y 20% del Departamental, para un total del 60%.